Era feliz en su matrimonio Aunque su marido era el mismo demonio Tenía el hombre un poco de mal genio Y ella se quejaba de que nunca fue tierno Desde hace ya más de tres años Recibe cartas de un extraño Cartas llenas de poesía Que habían devuelto la alegría ¿Quién no escribe a versos? Dime quién era Quién levantaba flores por primavera Quién cada nueve de noviembre Como siempre sin tarjeta Le mandaba un ramito de violeta A veces sueña y se imagina Cómo será aquel que tanto la estima Sería un hombre más bien de pelocano Sonrisa abierta y ternura en sus manos No sabe quién sufre en silencio Quién puede ser su amor secreto Y vive así de día en día Con la ilusión de ser querida Quién escribe a versos Dime quién era Que me mandaba flores por primavera Quién cada nueve de noviembre Como siempre sin tarjeta Le mandaba un ramito de violetas Y cada tarde al volver a su esposo Cansado del trabajo La mira de reojo No dice nada Porque no sabe todo Sabe que es feliz Así de cualquier modo Porque él es Quién le escribe versos Él es su amante Su amor secreto Y ella Que no sabe nada Mira a su marido Y luego caña Quién le escribe a versos Dime quién era Quién me mandaba flores por primavera Quién cada nueve de noviembre Como siempre sin tarjeta Le mandaba un ramito de violetas Lai, 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 lai